Buen día, Palomera, buenos días. Palomera sin novedad, cielo despejado, viento suave del sureste, temperatura 28 grados, humedad 48% y hay mucha calima. Hasta luego. Oscar está informando, como lo hace tres veces al día, de la humedad, la velocidad del viento y todos los datos que tenga disponibles en esta torre fija de vigilancia de Zuera. Ángel, desde aquí, ¿qué se hace? Bueno, desde aquí lo que se controla es la situación prevista, o sea, lo que puede pasar en un incendio forestal. También se controlan todo tipo de humos o incidencias dentro de todo el entorno de este puesto fijo. Todos los datos que sean, digamos, significativos a la hora de hacer una previsión de lo que puede llegar a pasar. También cualquier tipo de humo que se ve mediante orientación o cualquier incidencia que pueda pasar, como por ejemplo lluvia o tormenta, velocidad del viento excesiva. Cualquier incidencia que sea significativa de cara a la organización de un posible incendio es importante y se transmite desde los puestos fijos. Ahora mismo, Jesús, el fuego está totalmente prohibido, pero aún así se siguen provocando incendios, aunque de manera no intencionada. Sí, normalmente en esta zona estamos especialmente atentos a las labores agrícolas, que por accidentes o problemas con la maquinaria que se utiliza generan algún incendio. En esta zona también accidentes de tráfico, ha habido incendios importantes por accidentes de tráfico en la carretera que atraviesa el monte. Y la zona militar, que pues con sus prácticas y sus actividades, en algún caso han generado alguno. Y otro de los problemas que genera incendios, que ya no está en la mano del hombre, suelen ser las tormentas. Pero vamos, que es uno de los factores más importantes en Aragón, sin que esté implicado el hombre. En esta zona que vemos, por ejemplo, los campos agrícolas llegan justo desde donde empieza el monte. Sí, sí, se puede ver que tenemos muchos enclavados de zonas de cultivo de cereal, que las labores de recogida, que son las más peligrosas, se hacen en esta época de máximo calor con los índices más altos de peligrosidad de incendios. Y ahí están pues los posibles fallos en algún tipo de maquinaria o en alguna actividad que realiza, desde luego, que el hombre. Las lluvias de los últimos meses han hecho que no hay más que verlo, el color del monte, que está verde, a diferencia de otros años, que eso también ayuda. Sí, efectivamente, eso ayuda, ayuda y mucho, pues porque en este momento tenemos el material disponible, no está disponible, por así decirlo, para arder. Eso no quiere decir que en cualquier momento el pino, el matorral, por su estructura, arde con facilidad. O sea, un gran incendio forestal en un día que tengamos máxima prealerta, alerta roja o rojo plus, podemos tener un problema. Tendremos que seguir pidiendo también la colaboración de los medios de comunicación, que es muy importante, y pidiendo sobre todo al público en general que tenga especial cuidado.